¡Ey! 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 Déjame presento, que aquí yo represento, que traigo un buen amez para los toniteros. Súbele a esa gravarrata, súbele a la brava, prendo todo el pedo. La ruca ya sin braga, si andas te regalo, caile. No aguijes el baile, intento un comprendido que amaras, o te desmayes. La gente está bien loca, como dice el Yona, veinticuatro blancos, un cuadro de corona. Con mi tropa en la ranfla, ando chore a chancla, para el que no sepa. El espino se arrasa, yo no me cuelgo del pino, es primo para esos finos. De sueno es calidad, pa' mi yo lo solo rimo, para mis enemigos, un kilo de verga. Y a los amigos que abren más de mi, pues a la verga. Yo hago todo el business, pongo el villaviste. Solo la diferencia, lo hago cambiar, ya lo oíste. Un chingo de screen que rapea sin un modo. Somos la universidad y carnal, como dice el pollo. Mi estilo es otro rollo, digo nada más lo que oigo. Sueno mal es lo que cuando dejo el Papa al trono. Amo, no me conformo, tráeme miles y voz. Hasta la mañana le sigo con rique el robo. Ah, como son estas viejas, como con engorro. Si no me das permiso en la noche, mi amigo hay hongo. Ya llegué a donde estoy, ya llegué a donde estoy. Ni un mensaje resbalan, ni un mensaje resbalan. Nada más pongas a fumar. Ya llegué a donde estoy, ya llegué a donde estoy. Ni un mensaje resbalan, ni un mensaje resbalan. Nada más ponganse a fumar, nada más ponganse a fumar, nada más ponganse a fumar Y hasta yo la voy a bailar Lompete guayar a carrola y a la pinche monta como la baila la bola Guayabera con verdicts controlando la zona Disparo chingo de rimas y no tengo pistola Bailenle pegadito como quiero de puntitas Ya bien calibra, ven corto, gancho una morrita La hundersaila va a bailar, la hundersaila va a bailar No me cuenta nada, no me quiera terapiar Una tigua en la guama y la queso va a engresar Ya no me calmo carnal, nada más pienso en la maldad Cucucumbia pandillera, no me diga nada No tengo buzón de quejas en las calles gobernando Hasta que amanezca y no se agüite meca que le siga Y a la fiesta mi helado de carrito mi cotero Y sin feria, estilo pega pega Ahí estamos en los frenos para lo que se ofrezca Ando bien prendido, no me importa nada Tiro mucha carada grabando estas mamadas Nos vamos de cumbia por todo Monterrey Saludos a mis homies de allá de San Bernabé También pa' famerle, 112 como ven Para tierra hay libertad y solidaridad Que la pinche mota loco nos dejan de quemar No me digas fresa porque traigo pecar Te lo traigo pa' picarlo y pa' pa' paniquearme No me invites gallo, mejor pesame un cierre Que me voy a lanzar con mi homie Lugo Meis Fuente lo que sea, a mi me vale verga Dale un trago al pobo al tiñer pa' que veas que quema Todo alucinado, bailando esta cumbia En la pinche cumbia, la cumbia de la lluvia Te lleven vergasos, también botellazos Métete a la rueda pa' que pides el tracaso Mándale unidades, llévese a la bola No te harás muy fresa porque contra tu rocola Corridos alterados, no te quitan lo marica Puro Javier López, también ser sopiña Prefiero ser naco, pero bien honrado De un pinche macuadro que se te ha dinerado Yo soy de los fresnos, ya se la saben Y la ratita se mueve en el baile Ya llegó ahora donde estáis, ya llegó ahora donde estáis Ni un mensaje les va a dar, ni un mensaje les va a dar Nada más póngase a fumar, nada más póngase a fumar De un mensaje les va a dar, ni un mensaje les va a dar, ni un mensaje les va a dar De un mensaje les va a dar, ni 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 un mensaje les